La creciente presencia de turistas en plena temporada alta conlleva una mayor actividad en los establecimientos de ocio. Negocios de restauración que se refuerzan para atender a quienes eligen Marbella como destino de vacaciones. También la Delegación de Limpieza redobla esfuerzos intensificando los turnos de limpieza, especialmente durante la tarde y la noche. Se han incrementado estos turnos intentando de alguna manera seguir avanzando más. Yo creo que al día estamos en torno a limpiando a ochenta y tantas calles, entre ochenta y tantas y noventas calles entre los tres turnos. Pocas ciudades de España tienen tres turnos de limpieza diariamente en todos los núcleos de la ciudad. Tenemos que tener en cuenta que se limpia desde Las Chapas hasta Guadalmina, simultáneamente a tres turnos. Y en toda la ciudad se limpia también y se recoge la basura a tres turnos, los siete días de la semana. Priorizar la limpieza es clave, al igual que concienciar para que todos turistas y residentes cumplan con lo que las ordenanzas de recogida de residuos establecen sobre horarios y necesidad de reciclaje. También en lo que se refiere al depósito de grandes enseres y muebles. Esta semana hemos notado también un repunte de retiradas de muebles por parte de los vecinos enormes. Y a mí me gustaría recordar donde hay un número de teléfono donde se puede llamar desde las nueve de la mañana a las dos de la tarde, donde te dicen en qué punto tienes que dejar en concreto el mobiliario, los enseres que uno se quiere desprender en casa. Y a partir de las ocho y media, nueve, diez, once y doce de la noche pasamos a retirarlo. Un esfuerzo conjunto para que Marbella siga posicionándose como uno de los cinco municipios de España no capital de provincia de más de 150.000 habitantes en lograr la escoba de platino, la máxima distinción que se otorga en materia de limpieza.